Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Aquí está la entrada a Gómez Farías y mire, ya se hizo, ahora sí que mire cuántos turistas hay Esta historia merece unas letras Pues su vida es de gran trayectoria No detiene su paso y camina Ni los años borran su sonrisa Siempre ha de encontrar solución si sale algún problema Este ocampo allá por Tamaulipas Mil recuerdos en Santa María Aunque es fuerte el llanto la doblega Por aquellos que ahora están arriba ¿Cómo no llorar? Perdió un hijo que a diario lo extraña Doña Andrea Catete, su suegra Para el cielo se fue, no la olvida Esas pláticas que se hacían largas Iban juntas y van juntas a rejuntar leña Bueno al recordar Mientras se vuelvan a ver un día De repente cruza la frontera Pues allá también tiene familia Pedro Vázquez siempre la acompaña Siempre juntos a diario los mira Cariño de más Y eso lo van dejando de herencia En su mesa no faltó alimento Las historias siempre el complemento Los regaños y buenos consejos Son los que nos forjan con el tiempo Le gusta ayudar ¿Cómo están amigos? Espero que ya estamos acá en la plaza De lo que viene siendo Ahora sí que ocampo Tamaulipas Y pues bueno Hoy vamos a estar en los 15 años de Kaylee Acá en Chamal Viejo Ya ahorita vinieron aquí a la plaza Ya este Ahora sí que a tomarse una sesión de fotos Y pues ya están por allá en la iglesia En esta muy alta iglesia Santa Bárbara de Mero Campo Tamaulipas Y está viendo por ahí los árboles Que por ahí ya vieron las tomas Que cuando me das el camino Ahora sí que árboles muy bonitos Que se llaman este Palo de... ¿Cómo decían? ¿Cómo me dijeron? ¿Palo de qué? Aquí lo traigo Palo de rosa o algo así me dijeron A ver Es que lo publiqué Por ahí Y me comentaron Que se llamaba ¿Dónde está el nombre? A ver Déjenme verlo Porque no me acuerdo ¿Cómo se llama? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahorita me dijeron Un nombre también bien raro Pero Aquí está Me dijeron que se llama Oye ¿Dónde está? Aquí está Palo de rosa Así se llama Palo de rosa Porque está bien bonito Y bueno Dicen que también es curativo Para muchas cosas Y pues bueno Son cosas que dice la gente Y que bueno Que si es curativo Que es mucho mejor Y pues aquí estamos Les decía Ahorita vamos a ir a la comida Ahí lo que viene siendo Chamal Chamal viejo Y posteriormente Ahora sí que va a ser ahí Este Colgadito del Bernal Que la música Colgadito del Bernal Posteriormente va a estar En el bailongo Lo que viene siendo Los cadetes de Juan y Rogelio Y Conjunto Inmortal Pues acá estamos Vamos a ver ahí La sesión de fotos Acá andamos 15 años de Kaylee En Chamal viejo Dios me los bendiga mucho Y arreo porque se alcanza Con un placer Como están amigos Ya estamos Ahora sí que Y nos vemos en la plaza Y nos vemos en la plaza Ya vemos la plaza bien bonita Y ahorita también vamos a hacer Unas formas por allá Y pues aquí estamos Ahora sí que Con la familia De Kaylee Véngase por acá Vente Juanito Juanito está detrás de cámara Vamos a ver No se le va a mover mucho La mano Si no tengo que reeditar muchas cosas, y acá de este lado estamos con la señora que es usted, que viene siendo la quinceañera la mamá de Kaylee, y usted? la tía por parte de? es hermana? su sobrina, ah mire, que hace? está bien joven mire, es una sobrina ya más grande, también está bien joven, pero mire, entonces es muy joven también y pues bueno acá estamos, ahora sí que, ahora sí que ya desde acá es de lo que viene a esta iglesia bonita que le decía, este, santa bárbara se llama verdad? santa bárbara, y pues bueno oiga, ya se llegaron los 15 años de su hija y pues algunas palabras hasta acá, trajito un momento, unas palabras que le quiere decir a su hija antes de irnos para el pachangón, que ahorita pues va a ser allá en chamal viejo, pues unas palabras que le quiere decir a ella por sus 15 años, pues que disfrute de su fiesta, que con sacrificio la hemos hecho y que se la pase muy feliz muy feliz, muy feliz, y por acá mi compadre mire, es el chapelán, es el papá verdad? oiga bien jóvenes todos, oiga acá, y mire la quinceañera es bien bonita, en ese tipo de vestido que nunca habíamos grabado como se puede decir, es con lentejuela, ahorita dijo, cuando se bajó dijo mi hijo, dice es de muchos colores a palo, que el vestido no nos había tocado, que ahorita vamos a hablar con la quinceañera y compadrito, vengase para acá tantito, bueno usted me decía su nombre, como se llama usted, perdón? soy Ángeles Castillo doña Ángeles Castillo, y usted la tía? doña Rosario Castillo doña Rosario, son aquí ustedes originarios de aquí, de chamal viejo digo de Ocampo, perdón, de chamal, y mi compadre Edgar González compadre, mucho gusto, muchas felicidades y mire, yo creo que mi compadre tiene el mismo lema que yo este, que nuestras hijas se van a casar hasta los 50 años ahorita son los 15 años, y compadre pues son unas palabras que le quiere decir a su hija hoy son 15 años yo muy feliz porque se llegó a este día y pues al frutalio que ya son 15 años 15 años, pues ya se fue bien rápido que siempre a veces le decimos a los padrinos de bautizo o de confiduración bien chiquito, de repente ya creció y acá por este lado, ¿quién están? los hermanos usted compadre, ¿cómo se llama usted? Emanuel Castillo Emanuel Castillo Emanuel Castillo y pues bueno, ¿y mi compadre que están por allá? su hermano también ¿también hermano? sí hombre, pues oiga, tiene costo, si va a llegar hasta los 50 a casarme compadre, hay unas palabras que le quiere decir a su hermana por 15 años no, que pues, un momento que no esperaba que iba a llegar y pues a disfrutar a disfrutar la fiesta ahorita y pues que se la pase todo lo mejor su hermana y mi compadre unas palabras para su hermana ¿la quiere mucho o no? bastante al rato que traiga no, va a andar así bien celoso no, que no la querían oiga, si le dije la vez pasada a una en como se llama, allá en San Luis ya casi me golpeaba porque era muy celoso el muchacho pero no, pues oiga, que se la pase lo mejor compadre solteros ay New York así dice no, no, pues que bueno para las muchachas que ahora quieran para el baile porque se va a poner bueno el baile y Juanito vamos a grabar con él también hoy te voy a entrevistar tantito así cortarle poquito ¿que va a haber de comida oiga? no tener asado, picadillo, pideos, arroz andile todo bien rico ahí y mi compadre la palabra del millón para la raza que de repente va hasta donde sea complete va a ver cheve compadre va a ver cheve va a ver cheve ahorita ya está en el yele está en el yele está bueno y mi compadre le tengo que preguntar ¿qué grupos van a tocar por allá? está el conjunto inmortal y los cadetes de Juan y Rogelio mis cadetes les digo porque me llamo Juan y Rogelio pues son cadetes de Juan y Rogelio y en la música va a estar en la comida los gallitos del Bernal que ya vienen en camino mis compadritos y pues mire por acá está la hermosa que ven antes de pasar para allá aquí con la tía oiga mire pues ahora sí que la sobrina ya hace 15 años usted ahorita no nos dijo unas palabras pues unas palabras que le diga a ella oiga no pues que Dios la bendiga que le dé muchos años vida y salud que la disfrute a lo máximo porque es la única vez que cumple uno 15 años la quiero mucho la adoro que Dios la bendiga lo bueno que tienes algo muy ya vi aquí en la familia tienes la fuente de la juventud también jóvenes todos mira tu papá, tu tía, tu mamá todos bien jóvenes y pues imagínate pues hay juventud es el regalo más grande ¿cómo te sientes el día de hoy? emocionada con mi fiesta emocionada con tu fiesta ¿cuántos hermanos son? dos dos y tú eres la única princesa y miren lo que les decía el vestido una vueltecita que linda eso eh que no más decían por ahí te decía mi hijo un vestido de muchos colores pero es la la ¿cómo se llama? la tentejuela tentejuela y pues ahorita bueno invitando a toda la gente que quiere ir al baile que vaya ¿verdad? que vaya que se vayan al baile vienen unos de Monterrey ahorita que nos topamos otros que vienen de no sé donde que vienen también y pues todos donde es el baile pues que vayan todos ya compadre comida hasta donde alcance oiga y chevia hasta donde alcance para eso es a lo mejor hasta se van a ir en rastra después de ahí así que con mucho cuidado porque hay que pasar la sierra ¿verdad? y pues bueno pues acá estamos con la familia ¿ apellido? González Castillo y bueno pues aquí está la quinceañera Kelly ya nos vamos y arre porque nos alcanza no oiga no se me escapan ustedes para donde van quienes son? de donde vienen usted que es compadre la quinceañera? su primo su primo también hay de chamal viejo? no de Reynosa de Reynosa y la prima? otra tía a la tía otra tía muy joven también mire menor que la tía bueno vamos a la plaza mis compadres en vivo no había dicho soltero o casado compadre? soltero es bailador a la que quiera ir a bailar compadre? a la que quiera porque no traigo ay no ay ya digo bueno y ustedes donde viven? aquí en Reynosa en Reynosa verdad? en Reynosa y miren nomas vamos a darle para la plaza miren nomas esta ceiba se llama ceiba verdad? enormes árboles aquí en Ocampo en la mera plaza y pues vamos a darle para acá miren que hermoso vestido no hubiamos grabado nunca ningún vestido así eh muy bonito y pues bueno chale Juanito no te duermas Juanito mire árboles hermosos grandotes y acá estamos lluvias y y y y y y Gracias por ver el video. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango. No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan. Con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo. Y aquí viene llegando la quinceañera, miren. Y en la música están los gallitos del Bernal, oiga. Vamos a pedir un beso para recibir a nuestra bella quinceañera, para que hay el aplauso bonito, por supuesto. En el pastel. Ya va llegando, mire, Kaylee, bien bonita con su vestido. Y aquí estamos grabando, mire, ahora sí que va esta vuelta a quinceañera. Aquí está Kaylee. Ahora sí desde el chamal viejo, oiga. Y en que tú naciste, pasaron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se va. Y aquí toda la familia, mire. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Un aplauso bonito. Bravo, 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 bravo. Y acá estamos. Chamal, chamal viejo, oiga. Ya llegó Kaylee, está bonita quinceañera. Y ya llegó el pastel también. Hicieras el solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días. Hicieras el solecito para entrar por tu ventana. Y acá toda la familia que se dejó venir, miren. Hicieras el solecito para entrar por tu ventana. 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 ¡Eso! ¡Ah, nada más! ¡Canta en coro por los años que vas a cumplir! Las estrellas se visten de gana y la luna se llena de canto El saber es tu llenar de su santo, Dios le tira este día del placer Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día, canto y chozo, sus amigos lo abrientecidos Y ese aplauso bonito que se escuche, esta bonita tarde por supuesto es para nuestra bella quinceañera, para Kei Muchas felicitadas de parte de los gallitos del Bernal Esperando y se la esté pasando de lo mejor en compañía de todos ustedes Amigos y familiares de hoy las en compañía Muchas felicidades, avanzamos con más de la música Por ustedes esta tarde, avanzamos Mami, comparito, eh Los que gracias a ellos nos van a servir a todos Todos van a servir aquí ahorita Están tomando fotos con la bonita quinceañera Se acaba toda la raza, mire Toda la gente que nos va a echar la mano Bueno porque gracias a ellos pues vamos a comer Ahorita todos nos van a servir Y pues son los meseros Esa bonita foto que va Arriba, si quieren contratarlos pues aquí la familia de Kei Y los contrató Y pues son parte muy importante aquí de la fiesta Ahí está Sale, vamos a avanzar con más música Ahí lo ves a Temita con mucho cariño Los temas que andan sonando a ritmo de cumbia romántica Dice, suena bonito Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Dice, bebé, lo que te pido Véntame, lo que te exijo no quisiera Que pase otro día y no te vea el amanecer Bebé, lo que te pido Véntame, lo que te exijo no quisiera Que pase otro día y no te vea el amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Cuiden la sanidad Escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Tomitas, pero solo vete, 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 vete Yo lo hago diferente Tomitas, pero solo vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Tomitas, pero solo vete, vete, vete Sales de mi mente Dime que sí, dime que sí voy a quererte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Y al verte ganemos mi fantasía Bebé, lo que te pido Véntame, lo que te exijo no quisiera Que pase otro día y no te vea el amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Vida en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Tomitas, pero solo vete, 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 vete Como quererte Tomitas, pero solo vete, vete, vete No sales de mi mente Tomitas, pero solo vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte ¡Sol! Vamos a llevar nosotros también Quinta la música romántica para ustedes ¡Sol! 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 Tan fácil es enamorarse Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estarás Aunque me duele ver tu foto Entre no mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va, no se va Algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Si mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va Pues movedió Fin Par de mis ojos cuando bailes Darte mis besos por el aire Yo soy que siempre paroco Encerrante de este sentido e vas Te buscaré un beso en el oto Te volveré hasta Buenos Aires Mi boca explota que no se va a olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, que algo en mi te va a encontrar, tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón lo miran, amor así no se mira No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón lo miran, amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Y seguimos La música bonita esta tarde se llama Bonita Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita Hola miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Y qué bonita Es adueñado de mi sola con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay, bonita Está bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita Con la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Y qué bonita Se ha adueñado de mi sola con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Eso Eso está bonito Hay que ver a nuestros bonitos temas Al ritmo de cumbia romántica Para ustedes esta tarde Continuamos Gracias ¿Uy? ¿Quieres que me la viva el solo o no? Llevo para este lado miren, cerquita del escenario Saludos, saludos ¿Cómo están buenas buenas? Allá mis compañeros de aquel lado Saludos compañeros Andele, puro campo Andele pues, acá están cerquitas Y acá abajo, ¿cómo está ese árbol? Orejón Es el cedro Es conocido como un cedro Pero aquí en la región lo ponemos como orejón Orejón, miren, está bien grande Apenas están podando porque da una sombra toda Yo veo que está nubladito ahorita Y no va a llover hasta mañana porque hoy estamos a disfrutar la fiesta Andele pues, acá estamos miren Y acá más familias de este lado ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, buenas ¿Y ustedes qué son? ¿Familiares amigos? Amigos Amigos Andes, se van a venir por acá Andele que bueno ¿Y el vaquero listo para bailar o qué? Eso, está bueno el vaquero bien listo Y pues acá en este lado también hay más familias ¿Son familiares amigos? Amigos Amigos, qué bueno, pues a divertirse Sí, gracias Hoy en 8 de abril de 2023 ¿De dónde vienen ustedes, compadito? De aquí mismo, de Ocampo De aquí mismo, del municipio de Mante La de Mante, Tamaulipas Andele pues, pues Bueno, bienvenidos a divertirse Son familiares amigos Amigos Amigos, andele Pues aquí estábamos Es sábado santo hoy Por cierto, es sábado santo Y pues acá estábamos Juanito Ahí estábamos acá, viene la familia No quería jalar, oiga que limpia un ojo Vean ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen? De Monterrey De Monterrey, no voy a volar Mi compadre también, Monterrey Grupo Monterrey ¿Anda bien o anda crudo? Bien, 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 ¿verdad? Saluditos, provechitos ¿De dónde vienen? Escobedo Escobedo Andele pues, andele Comparitos por acá Quiere nomás Saluditos, saluditos Saluditos para la quinceñera Saluditos para la quinceñera Saluditos para la quinceñera Saluditos para la quinceñera Que cumplan muchos años más Andele pues, compadritos Ustedes son familiares, amigos Familiares ¿Dónde vienen? De Reynosa De Reynosa Tamaulipas, miren Andele pues Saluditos De Texas De Texas Andele pues, saluditos A todos ustedes Y bueno De acá estamos Provechito De acá estamos De acá estamos ¿Qué? ¿Qué decían? Y miren nomás De acá está, miren Quince años Eh, la quinceñera le gusta el baile Porque se ve que le gusta el baile ¿Verdad? Andele Acá está el pastel ¿Quién? ¿Quiénes son, compadrito? Mis hermanas Mis hermanas Sus hermanas A mí le pues Ahorita vamos a hablar con ella Ahorita que no haya tanto ruido Estamos a agarrar Para que nos digan unas palabras ¿Saben? Para la quinceñera Y ahorita vamos a decir Los papás, abuelitos Todos para que nos digan Los papás ustedes Y los Los abuelitos Los tíos Para que nos digan Quienes son todos Para caer Porque ahorita se me andaban escondiendo ¿Verdad? Se me andaban escondiendo ¿Verdad? Jajaja Mira que sale Y estamos Y vamos a darle metas para el pastel Compadrito ¿Cómo andamos? Miren Saludos Bien pastel Ajo Ajo Ay Came Zos Ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes juguitos que dar la vuelta en una fruta para salir a pasear Y ya me despido dulce paloma de lo que tengo y un grado de azúcar Y nos queremos el año que entra, dile que tengo muchas más en mi corral Continuamos con más música para ustedes Aquí están las tías, familia, más familia Acá estamos, hay mucha gente por estos lados ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen, compadre? Reynosa, Tamaulipas Uy, Reynosa, viene mucha gente de Reynosa, ¿verdad? Saluditos, saluditos a divertir Es la zona VIP, quiere estar enfrente del escenario Al rato el ruidito a ver cómo los trata Y a bailar mucho ¿Vas a bailar, compadre o no? Sí, va a bailar, mi compadre, saluditos Y acá está, miren, escenario Ahí va a estar el conjunto inmortal y los calcetes de Juan y Rogelio Ahí está, miren nomás Aquí estamos, ¿y ustedes de dónde vienen, oiga? Igual que ellos, de El Giro de la Chaca De El Giro, ¿son amigos también? Sí, amigos Amigos de la familia, bueno, pues se dejaron venir Sí, sí Ahorita está saliendo solecito, pues está nubladito, está a gusto, ¿verdad? Sí, sí Para disfrutar lo que viene siendo esta fiesta de Kaylee Pues bienvenidos Y a comer bien rico Miren Esta media así se llenó, ¿verdad, compadre? ¿De dónde vienen ustedes? Del Mante El Mante también Andile, pues bienvenidos Y pues ahorita a comer bien rico, ¿eh? Yo no me puse la cuera porque hace calor Y mi compadre también va a sufrir Ya se lo va a quitar también, ¿verdad? Ya me lo voy a quitar Sí, yo por eso no me puse la cuera porque Son familiares, amigos, ¿ustedes? Es su nieta ¿Su nieta? Ah, miren, entonces usted es la abuelita de ella Oiga, pues unas palabras para su nieta que cumplió 15 años ¿De parte quién es? De su papá Del parte del papá Pues unas palabras para la nieta Que Dios la cuide mucho Y que Dios la bendiga muchos años más Pues que sea una buena niña Eso, ¿y con quién viene? Que la quiero mucho ¿Son amigos, familiares todos? Ellos, mi hija Ah, mira, el abuelito, mira Ah, pues hoy viene bien tacuchón acá, ¿verdad? Con el traje Pues ahora tiene que ponérselo Porque pues tiene que aguantar más Ahora, ni modo, es el abuelito Oiga, pues unas palabras para la nieta 15 años, ya, oiga No, pues que Dios me la bendiga muchos años más Andile Que tenga mucho día ¿Usted es papá del papá? Andile, qué bueno Y la tía Que está por acá Me dijeron que corretea A todos los que no querían hablar Que los trajera gorro Hasta que hablaran Pues aquí estamos Que Dios me la bendiga, ¿verdad? Y que os quise ir a cumplir A mí más ¿Y dónde me decían que viene usted? ¿De Reynosa? De Reynosa Está bueno Pues aquí estamos ¿Ya listos para esto? ¿Mi compadre listo para el baile, compadre? Sí Ella dijo Ah, mi compadre está chavalón Pero no Es primo Se ve grandote Pero está chiquillo todavía, ¿verdad? Pero está bueno para el baile Ya le decían ¿Y la chévez? No La abuelito Acá estamos, mire Ya está en la sesión de fotos Mis compadres Ahí están Aquí es clásico Las tinitas Y pues ahora sí que Ya están acá De este lado Tomándose algunas fotos La tía La tía joven Y eso es lo que van a dar de comida Miren, está una princesa comiendo aquí ¿Va bien rico? Sí, bien rico Miren, es asadito Picadillo El clásico ¿Cómo se llama? Seco ¿Cómo se llama el de este? Fideo seco Y arrocito Y provechito ¿Ustedes qué son de la quinceañera? Somos Amigos Amigos ¿De dónde vienen? De Reynosa De Reynosa Pues bienvenidos a disfrutar la fiesta Muchas gracias De provechito, provechito Y pues ven ¿Y ustedes qué son de la quinceañera? Amigos Amigos ¿De dónde vienen? ¿También de Reynosa? De Monterrey Ah, de Monterrey Monterrey, Reynosa Mucha gente que vino Pues bueno, pues a disfrutar la fiesta Porque va a estar bueno el bailongo Allá de aquel lado Y la música 100% Tamaulipeca Acá de los gallitos Del Bernal Y pues ahora sí A bailar mucho Y por ahí le mandamos saludos También a la familia Que está por allá En Río Verde Me acordé de la familia Que están por allá En San José de Canoas Que fue el señor Que compuso Fui en una familia Me contrató Y su tío fue el que compuso Y corrió De Monterrey De Monterrey Por allá Y fue de San José de Canoas Y pues mire ¿Quién viene por acá? Me decía Familiares Familiares Malterrey Y Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Y la quinceañera va a bailar por un buen rato. Saludos para los 550 conectados Vámonos compañeros Vámonos Y esto que dice ¡Vámonos! 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 del Bernal avanzamos, avanzamos, muchas gracias por sus aplausos, desde González Tamaulipas y la música y sabor de gallitos del Bernal, ahí está, que son de la quinceañera ustedes oiga, fíjese que no soy nada pero como si fuera de la familia, soy de la familia gallegos, and dile que bueno, y de donde vienen ustedes, de Monterrey, de Monterrey es todo, y dispuestos a divertirse, compadrit, nos venimos a disfrutar de la fiesta, and dile que bueno, a bailar, ya más que comience el grupo a tocar, para echarle, para echarle para echarle, ya le está echando, desde las dos, está bueno, pues provechito, acá estamos miren, saluditos, y acá estamos, y siempre las fiestas levantan la economía, miren, están allá vendiendo también, y bueno, acá están mis comparitos, ahí está el carnal, saludos compadre. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos muy contentos en Chamal Viejo, amenizando este festejo de Keilin, cumpleaños, 15 primaveras 15 primaveras, compadre, y pues a darle, ¿hasta qué le van a dar ahorita? ¿Mande? ¿A qué estoy le van a dar ahorita? ¡Hasta las 6! Oiga, y luego me dan el estoque y pasado y repasado, todos los días están jalados, ¿verdad? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, mucho trabajo! ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno, pues a seguirle, a darle, no hay más! ¡A darle, a darle, que no hay más! ¡Estaba, compadre, aquí estamos! Y puro gallo del Bernal, oiga, y casi no hay filas, porque nunca se vea el desabasto ¡Jajaja! Parece que, si fuera un 24 de chequeño ¡Jajaja! 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 Y miren nomás, aquí están, estos ricos platillos, comida de rancho, la comida de rancho que no puede faltar, miren! Lo que viene siendo el arrozito, el fideo, el asado, y el picadillo, y las mujeres bonitas, miren! ¡Miren nomás, eh! Que están aquí serviendo ¿Ustedes son familiares tíos? ¿Qué son? Amigos ¡Amigos! ¡Qué bueno, pues miren! ¡Y estamos! Y bailando, y bailando, porque así es la vida, hay que disfrutarlo, oiga! ¡Eso! ¡Jajaja! Y de este lado por acá están... ¿Dónde está la cheve? ¿Dónde está la cheve? ¿Dónde está la cheve? Está de aquel lado, está bueno. Está aquí posición la comida, miren, la salsa. Es todo. Y los gallitos del Bernal, miren. ¡Miren! 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 ¡Vaya acá, compañero! De este lado, miren. Cheve. ¡Más cheve! Cheve, eh. ¡Ay, pues! Y ahí van las tinas, miren. Y de este lado, miren. un poco mas refresco eso es todo y aca estamos, 15 años de Kaylee pirulay, pirulay 15 años de Kaylee ahí va por el papá que se baila bonito la fe del encino 1, 2, 3 en el caballo ahí va por los amigas de San Luis Condocín y ahí va por los 57 y ahí va por los 57 y ahí va por los 57 2, 3 1, 3 1, 2, 3 2, 1, 3 miren se tiene que ser otra quinceñera bailadora miren miren Ya sabemos a quién sacaron eh, tienen moladoras frías. Ándale, eso, saluditos. Es fiesta de rancho. Y avanzamos. Saludos a todos los amigos de la gloria. Saluditos. Zapatieles. ¡Josoy! A la gente de Quintana Roo, saluditos. Hasta Río Bravo, saludos. Para la tatería que encontramos, venimos a unos saludos especiales. Eso, esto sigue. Seguimos bailando. ¡Ajá! Eso, eso, se baila. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ajá! Para toda la gente de Chavales, saludos. ¡Ajá! 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 ¡Los gallitos de Reinaldo, oiga! ¡Uh! ¡Liga, quinceñera! ¡Los amigos de Juicife! ¡Los chino Hidalgo! ¡Los amigos de San Maracono! 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 Te dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejárame latir, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón, no eres hijo de ser Por mi corazón, dejárame latir, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, dejárame latir, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar, por mi corazón ya no tiene dueño ¡Ay, Dios mío! 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 Ya llegaron los cadetes de Juan y Rogelo ¡Ya llegaron los cadetes de Juan y Rogelo! ¡Ahí estamos! ¡Cadetes de Juan y Rogelo, ya llegaron oye! ¡Vámonos! Y la abuelita ya bailó la abuelita de este lado también Todos bien bailadores Estamos bailando la abuelita Y el carnal de la quinceañera Bueno pa'l baile Y acá los tíos, los tíos también Puro Monterrey, Nuevo Llano Acá los tíos Bueno pa'l baile Y aquí bailando todos bailando con gallitos Gallitos del Bernal Muy con el tema que vamos a pasar a retirar, compadito Se llama Coco Reñado, ya lo damos Muchas gracias a la comunicación En nombre de mis compañeros, Hugo, Iván, con lo que sí Y somos los ganitos de Gronal, compadito Y esta vez he destinado a los ganitos de Gronal, compadito Gracias 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 Que bonito vestido, de noche brilla más Y la abuelita bailando, ándale pues Y la abuelita bailando, ándale pues, acá estamos Chamal, chamal viejo Lo que quiere usted, de la palma lo arranco yo Hace poco que quiere usted, de la palma lo arranco yo Y la abuelita se ha amarechado, ahora que voy a hacer Voy a bajar de poco, y no lo voy a querer Que sigue, de la palma lo arranco yo Que sigue, de la palma lo arranco yo Que sigue, de la palma lo arranco yo eso pero chiquita con el primero ganamos otro más otro más se llama el trato de la calle y 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 mi compadre si baila y y y y ¡Vamos! 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 ¿Qué te parece, hermano? ¿Otra? ¡Vamos! Para que vean, los gallitos sí dan todavía canciones más canciones, ya se necesitaron tres demás ¡Vamos! ¡Ven a la banda quinceañera! ¡A ti le gusta el baile! ¡Le gusta la música! ¡Vamos! ¡Vamos los gallitos! ¡Ven! ¡Solteros, muchachos! ¡Solteros! ¡Para que vengan a bailar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Para que vengan! ¡Para que vengan! Los gallos del Bernal Que dieron como 20 canciones de mara Ahí están los gallitos Los gallitos de los paisanos de los barras Eso Fíjense Los gallitos de los paisanos de los barras superamos un poco de la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese violín de Gallitos del Bernal, oiga ¡Suscríbete al canal! 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 Andale, estamos de vuelta Vamos a llevarles más música en esta bonita tarde En los 15 años De Keily, muchas felicidades Salud, salud No los había grabado, van llegando Tarde, pero seguro Y bien atendidos Acá estamos, 15 años de Keily ¿Ustedes son familiares, amigos? Amigos, ¿de aquí? Dile pues, provechito Y por este lado Compare con el Whatsapp A todo lo que da Acá estoy, mi amor, no voy a bailar, te lo juro ¿Ustedes son familiares, amigos? Familia, que bueno Acá estamos, saluditos La verdad es que tal Así yo no Está bueno, acá está ahí el escenario Acá está el grupo Conjunto Inmortal Ahí está, contrato dice ahí 482-103-79-79 Ahí está la raza Y acá está ahí el escenario También va a estar los Juan y Rogelio Los cadetes de Juan y Rogelio Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Es igual Tan es igual Tan es igual Tan es igual Tus ojos marrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color aún es blanco y negro Y como no te puedo hablar Y como no te puedo hablar Y regresar el tiempo atrás Mejor al sol Con el tapo con tu dedo Tus labios Luces de Juan y Rogelio Nos vemos bien ya llamados Te gusta y te rejas a nosotros Y no nos comparan Con tus ojos marrones Cada es igual Cada es igual No Con tus ojos marrones Cada es igual Saludos, saludos Platíquenos con quién está aquí, oiga, con quién está aquí Padrinos de la Quisina Padrinos de bautizo Andile, mire, que bien ¿Se dejaron venir? Sí ¿De dónde viene usted, oiga? De Reynosa ¿De Reynosa? Sí ¿Usted es padrino de ella? ¿Y la madrina quién es? ¿Usted? ¿Usted? ¿Unas palabras para la aicada, oiga? Bueno, pues que la pase bien, que la disfrute Y pues que se divierta mucho en su vida ¿Usted no es como otros padrinos que van a terminar bien fumigados así? A la guardia Más o menos No lo escurra, oiga, espérese Esperamos que no hagas Es relax, y mañana para que la crudita ire apenas a todas Sí, apenas Es dominguín mañana, está bueno ¿Y la madrina, oiga? Sí, se la pone bien ¿Van a bailar mucho ahorita? O más o menos Esperen, ahí están a dar ¿Verdad? Bueno, pues acá estamos, ¿se llama usted? Pablo Hernández Castro ¿Y usted, oiga? Alma ¿Y ustedes, tía? Tía Tía Tía, ¿verdad? Tía, a ver, grabó ahorita no? No ¿Ah no? ¿Y por qué llegó tarde entonces? A ver, tía No, tía, no, por allá Andelita, bueno No, pues aquí estamos, ahorita vamos a seguir el protocolo con los grupos Por aquí, pues bueno, aquí sigue el ambiente, 100% música tamolipeca y Pugo Reynosa Tamaulipas O sea, son originales de aquí pero ya viven, ¿verdad? Sí Ah, usted se lo... Otra cosa para acá Ah, sí O sea, bueno, es mutuo porque ya se la roban para allá también Esto, o sea, acá estamos, mira Ay Yo dije, la vez pasada, no creo que haya otra quinceañera que no me dé comer y aquí está una más ¿Por qué anda baile y baile? Ah, qué bueno, ya se trata que se divierta mucho Acá estamos ¿Y qué es de usted el señor de negro? ¿Eh? ¿Qué es de usted el señor de negro? Conocido ¿Conocido? Sí ¿Y por qué mucha chévere? Y mi compadre está seco Con una mirinda No, saluditos, saluditos, provecho Que la abuelita también anda a baile y vale, está por allá Pues bueno, aquí estamos, ahora sí que en esta fiesta De Kaylee, oiga Sigue, sigue la fiesta, sigue la fiesta Aquella mesa no habíamos grabado, creo Tardes, pero seguros Van llegando, verdad Saludos, saludos, saludos Bien atendidos Mientras no haya comido, si no hay comida no importa, acá va bastante chévere, mire mi compadre Bien surtido A ver, vamos para acá Pues que se la pasen bien y a bailar Oiga, mire, se me antojo una chévere De Querétaro De Querétaro Mire, que bueno De San Luis De San Luis Pues que se la pasen a todos, a bailar, a bailar Mi compadre, ¿es su novia? No Ay, me dije, no, para qué trae candado, mire, hay tantas muchachas por acá A bailar mucho ahorita, me decía mi compadre, dígame, ¿qué onda? Mira, poniendo la luz ahorita Le mando saludos a los Calocas, me llaman nuevo Andele, pues acá estamos Amigo y a tope de Caloca ¿Y con quién está ahorita aquí? Mis amigos Ah Andesco Castillo ¿Son también primos de la Quisina? De Riles Andele mi compadre Adiós ¿Van a poner la luz ahorita o qué onda? Un reino de Para que esté alumbrado Un reino de Tamaulipas, saluditos Nosotros somos de Chamal, Chamal, Chamal De Chamal, pero Pero bien para allá, allá está mi bien Sí, sí, sí Es todo, Gustavo Sí, claro que sí Andele pues, aquí estamos Es todo, pura familia De Keynes Andele, es todo, como bonito, y acá estamos, miren Miren, amor Esos celulares, esos celulares, eh Todo lo que da Comparito, ¿cómo se lo están pasando a todas? Bien Oigan, amigo ¿De dónde vienen ustedes? Reinosas, sabores Reinosas ¿También familiares de la quinceañera? Sí Andele, pues cabiremos, provechito y echarle ganas Gracias Andele pues, y acá están los gallitos Bien, verdad Y acá hay más familias Aquí en la mesa de IP, miren porque hay bucañas Aquí es de la ¿Ustedes que son familiares, amigos? Amigos 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 Andele pues Y acá estamos, provechitos, saluditos Acá estamos, miren Y los meseros ya están comiendo, miren Compadre, para contrataciones ¿Contrataciones a qué número, compadre? Sí Bueno, déjenle, déjenle que tomen un traguito de la Coca, miren No Porque está bien rica la comida, miren Es todo lo que es la comida bien rica Ahora sí Las contrataciones están Número 8, 31, 162, 72 y 34 Es todo Bueno, así que para que estén bien atendidos a su fiesta, verdad Y no se mortifiquen Ustedes les dan de comer a todos ahí, verdad Pasan ahí Para que no se mortifiquen, para que los contraten Es todo, hombre Está bueno Andele pues, provechito Y acá estamos, miren Los gallitos del Bernal, miren Aunque sufre este tormento Me quedas tú Y los que están cerca de la cantina, miren Y mi sentimiento No nos cambiará Ya sabes Aunque sufre este tormento Me quedas tú Música Música Soy de la calle Ahí están los gallitos de la radio Soy de la calle Saleré desde el laberinto Buscaré la mejor manera De ir y no engañarme a más De cualquier manera Viviré soñando y soñando Abriré las persianas de ruedo Ahí claro de nuevo ya Y correré el meneo de las faldas En los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y batallando la esperanza de ellas Para que sepan que no soy de nadie Y yo soy de la calle ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Ahora en todas las penas de tu letra! Con los tracos de whisky Robaré toda fiel la pena, sea tu alceano, y correré al meleón de la espalda, en los hoteles pincaré mi nombre, para que sepan, yo no soy de nadie, soy de la calle. Congelaré cada sonrisa sexy, y mandaré toda esperanza en ellas, para que sepan, yo no soy de nadie, y yo soy de la calle. Cuando volvieras amor, cuando acabará mi estrella, cuando me enteras el sol, y una mañanita muerda, te estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera, dale a mi vida color, que flores en primavera, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí. Y quiero que vuelvas chiquitita, porque te llevaste. Cuando volvieras amor, cuando acabará mi estrella, dale a mi vida color, que flores en primavera, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí. Que vuelvas a mi vida, que zou some. Y que volvieras amor, que rupload, titled, gu bursting, improperly, Y hace para la baila de los tíos, coño. Y hace para la baila de los tíos, coño. Y hace para la baila de los tíos, coño. Y hace para la baila de los tíos, coño. Y hace para la baila de los tíos, coño. Y hace para la baila de los tíos. 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 ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy 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 bien! Música 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 y 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 a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan